Mi nombre es Daniel Machacón, maestro de la obra olivar, llevo en Contes 15 meses. Yo soy de Barranquilla, llevo 18 años de estar aquí, voy a ajustar 18 años de estar aquí en Medellín. Llegué aquí a visitar a un hermano y resulté quedándome. Me hice como ayudante de construcción y ahí se fueron dando las oportunidades para aprender. Tengo tres hijos, el hijo mayor mío tiene 15 años, en este momento no vive conmigo, está en la ciudad de Barranquilla viviendo con mi mamá. Tengo el hijo, el segundo, que tiene 9 años, vive acá conmigo. La tercera es la niña, tiene 9 meses y mi esposa. Somos las personas que convivimos y conformamos este hogar. Llevo dos años, dos años que empezamos a construir y hasta el momento, como ustedes pueden ver, mi casa fue muy humilde, pero con una felicidad inmensa porque fue construida a pulso y con mucho cariño y mucho amor. Una mañana llegó un ayudante y me dijo, maestro, están vendiendo un lote por allá cerca de donde yo vivo. Yo le dije que sí, que por la tarde cuando saliéramos veníamos a mirarlo. Vinimos a mirarlo y era el basurero del barrio. Era el basurero del barrio, pero obviamente yo sé que debajo de esa basura había tierra y lo estaban vendiendo muy favorable. Fue cuando yo decidí comprarlo, le dije a mi esposa, hice un préstamo en el banco y lo compré, tenía unos ahorritos también y yo compré el lote. El lote duró un año parado porque obviamente los recursos no me daban para poder decir que iba a empezar la construcción de mi casa. Entonces me lo dejé quieto un año, al año me retiré de la constructora, con lo que me dieron de liquidación y me dieron de las cesantías y todo eso, empecé a construir. La construcción de la casa ha sido algo muy duro, de mucho esfuerzo, porque me tocaba llegar los sábados después de que terminaba de trabajar, a venirle a trabajar al lote. El sueño que yo tengo para mí en esta casa es hacerle un segundo piso a la casa que en este momento tengo construida y en este lote que tengo acá construir uno, dos o tres apartamentos para tener un futuro hacia mis hijos. Obviamente ese es el proyecto que yo tengo, con la ayuda de Dios yo creo que sí se me va a hacer realidad y muy agradecido con Contes, de verdad que sí, no solamente yo sino toda mi familia. agradecido y ojalá que este proyecto que en este momento están haciendo no solamente se quede conmigo, sino que lo hagan con muchas más personas que lo necesiten.